Este año hay poca gente tanqueando y muchos que quieren competir. No entrarán ni a play-in. ¿Qué proyecto crees que será el primero en explotar? Me huele a Toronto, pero con la gestión de Uyiri es a ver. Para mí el número uno en explotar, o sea, de verdad desmontar el chiringuito, yo creo que son los Bulls. Probablemente. Me parece el equipo que más papeletas tiene. ¿Equipos tanqueando de manera proactiva? No parece que haya ninguno. Yo creo que varios van a estar tanqueando sus posibilidades y luego irán aflojando. ¿Quién creo que se va a acabar bajando del barco durante la temporada? A menos que realmente nos sorprendan mucho. Los Pistons es bastante posible que acaben aflojando durante el año. San Antonio dependerá un poco de cómo dosifique a Víctor Wemba Llama, pero también es posible, o probable, en mi opinión, que acaben tanqueando, dejándose ir para tener un récord peor hacia el final. Los Wizards puede que empiecen siendo competitivos. Un poco similar al caso de Utah el año pasado. Tal vez empiecen siendo competitivos, pero creo que van a acabar el año aflojando, posiblemente. Los Bulls y los Raptors son dos candidatos a desmontar, de verdad. De Toronto me sorprendería mucho. De Chicago, tal vez un poco menos. Si mueven a The Rosean y hacen un par de cosas más, no sería raro que bajaran. Los Hornets están desesperados por no ser malos, pero no me sorprendería que acaben siendo malos, sobre todo ahora que Maris Bridges, bueno, que es un maltratador y la ha vuelto a liar y esperemos que no siga la NBA, pues eso es obviamente bajar el suelo y el techo del equipo. Los Rockets creo que van a apretar hasta el final, porque total no encontraron su pick. Portland es otro equipo que podría aflojar, y el único otro que se me ocurre son tal vez los Jazz, porque creo que el problema que tiene Utah para mí es que tiene jugadores buenos, jugadores interesantes, en mi opinión, pero yo no veo un número uno real. Markkanen es muy bueno, hay cosas interesantes pero no veo un número real, y si tienen una posibilidad de dejarse ir creo que sería mejor. ¡Gracias!